Tú, si quieres te lo crees, juegos de palabras sabes que vas a perder Porque sabemos que partimos anónimos y nos vimos obligados por vosotros a volver Tú, si quieres te lo crees, juegos de palabras sabes que vas a perder Porque sabemos que partimos anónimos y nos vimos obligados por vosotros a volver Tú ya sabías que el guía si lo incitabas caía Días con tía María en tu apartamento La cerveza ya está fría, confía mientras seguía con esta pop, ese ritmo lento No voy de Giorgio Armani, aunque ellos me sigan no hago música pa' canis Voy de noche en un coche, yo pongo el broche con caché Me pulo fachas fantoches con tochas rimas del Dani Dila a ese pibe que rime que si me tira el declive fue porque me fue de cine Consigue y sigue hasta el final Verte cantarme deprime y el primero que se arrime Y a mí me apunte que atine como aquí le soy un titán Al parecer parecen ser MCs, quieren perecer al no saber reconocer buen rap No podéis pero si os lo creéis solo entro en tu MySpace pa' dejar publicidad Así que vete ya por la puerta que has venido Me motivo, yo domino la métrica y el sonido Es mi estilo, lo combino con mi primo, no contigo No compito, no contigo, no podrás cerrar el pico Así que buf, y es que me exijo mu Muchísimos vaciles callejeros a lo mu Yo, muchacho, ¿qué vas a hacer pa' pararme? Pa' ser mejor que yo, chico, tendrías que matarme Un día que era incapaz, perdonad, era cruzazo, despicaz Puedazo, temazo, con aloyera, flipaz Alzo mi mitad, tiro como el cuarzo Me arreto con trazo, libre como la paz Mirad, alcazo mi potestad Haz más que los demás y verás que llegaré Se espera hasta mi portazo Si le hace una oportunidad, tranquilidad Estazo, hará jefazo, un tortazo Mis gripazos son de faldas, las toma mi regazo Cazos más que loca tan el rey como gustazo El rimo del carco, rimos en parkour Y más de si me veréis haciendo trucazo Mis gajos de la oficia, saca de quiciapajos Los picos, quejos, los que dicen ser hombres de cuajo Fijo en mis fajonas de billetes, el de guilletes Esclavo del que pueda, delgar y con puta que lo trajo Mira rico, reina, cuajo, rico en diecisiete Lenguas de serpiente, diárete, sumicazo Hostiazo de mando ariente, siente Mis arañazos, ventañazos, tiro trabucazos Como drente, vente, fuerte Si tienes dos bebazos, que los fui en el brazo Desdichado de tu muerte, juguete tu flow Juegazo mi aliciente, a que vengas siempre Me ganarás peñazo Tú, si quieres te lo crees Juegos de palabras sabes que vas a perder Porque sabemos que partimos anónimos Y nos vimos obligados por vosotros a volver Tú, si quieres te lo crees Juegos de palabras sabes que vas a perder Porque sabemos que partimos anónimos Y nos vimos obligados por vosotros a volver Uh, 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 yeah, yo Aloe con el Dani Sí, nos vimos obligados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!